Música Yo tengo un taco Un taco Si, si, ¿no estás aquí? Tengo, tengo el de... para matar los niños de la viña ¿Qué dices? El de la viña y la reina ¿Qué? Música 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 ¿Qué querés? ¿Tiene así? Sigue aquí. No. Bien. Entré con la voz, para que lo del día. Bien. Tiene así. No. Y luego vamos a ver. Y aquí hay un castal. Lo que va a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!